Lo que más me gusta de mi trabajo es poder desarrollar soluciones innovadoras de ingeniería que permitan alcanzar los objetivos de desarrollo sostenible y poder dejar un planeta mejor. Por ejemplo, jardines como este, lugar de encuentro de vecinos, son también captadores de agua de lluvia que permiten reducir la contaminación de nuestros ríos y mares. A las niñas que estáis pensando en vuestro futuro os digo que la ciencia es apasionante, que la sociedad os necesita y que seguro que vais a disfrutar de este campo tanto como lo estoy haciendo yo. Precisamente la falta de referentes femeninos, sobre todo en el campo de la ingeniería, es lo que hace relevante la celebración de este día.